Top 5 profecías impactantes hechas por la NASA para el 2050 El ser humano siempre ha soñado con poder abrir un pequeño agujero por el que observar de lo que le deparará el futuro. Por ello, varios adivinos han tratado de profetizar con más o menos acierto algunos hechos catastróficos o significativos que han tenido que ser interpretados después. Pero en esta ocasión no vamos a usar las ciencias de la adivinación antiguas, sino las teorías sobre la vida que tendremos en un año tan cercano para muchos como es el 2050. Número 5. La población crecerá de forma alarmante. En la actualidad muchos países se enfrentan a una superpoblación radical. Lejos de suponer un freno al crecimiento humano, seguiremos aumentando nuestro número hasta alcanzar la cifra de 10.000 millones. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay aproximadamente 7.400 millones, el crecimiento podría no parecer muy alarmante, pero traerá otras consecuencias de una alta gravedad para la sociedad. Número 4. Envejecimiento de la población. Aunque pueda resultar cruel, el avance de la medicina tiene como problema grave que vivimos más años. Y es un problema porque gracias a esto la propia sociedad va envejeciendo con mayor facilidad hasta alcanzar cifras muy preocupantes. En concreto se prevé que uno de cada seis seres humanos tenga más de 65 años, suponiendo un riesgo para la estabilidad económica si estos dejan de ser productivos. Número 3. Avances en las nuevas tecnologías. El ser humano está viviendo uno de los mayores avances en la tecnología gracias a la invención de las computadoras. A pasos agigantados estamos aumentando varias veces las potencias, capacidades y eficiencias de nuestros nuevos aliados, que acabarían por controlar cada pequeño detalle de nuestras vidas, desde conducir los vehículos, gestionar nuestro tiempo o incluso realizar la mayor parte de los trabajos manuales. Número 2. Inteligencias artificiales. Cada día se desarrollan más tecnologías pensadas para poder explotar una IA, que no termina de llegar. Pero en el lapso de tiempo que nos resta, se cree que podremos asistir a la creación de un ser pensante autónomo completamente artificial. En ese momento podremos encontrarnos con los famosos androides, que pululan en las películas de ciencia ficción, amigos virtuales y sirvientes domésticos que no precisen de nada más que unos minutos de carga diaria. Número 1. Falta de alimentos. La sociedad humana consume varias veces la producción que nos ofrece el planeta, dando problemas de abastecimiento para cubrir nuestras necesidades. Esto supondrá una de las mayores crisis, pues nos veríamos obligados a encontrar vías para la obtención de nuevos ingresos alimenticios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!